Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 5 del Resident Evil 1 HD Remaster. Nos habíamos quedado por aquí con Jill, habíamos estado a punto de ser transformadas en un sándwich y ahora vamos a seguir explorando la mansión a ver qué es lo que tenemos que hacer. Tengo pendiente lo de mirar a ver si puedo sustituir la llave que hay en la trampa de arriba. A ver, permiso. No quería salir por aquí, así que voy para arriba. Por suerte no me atrapó. Quiero, imagino que en el mapa no me podrán atacar. La verdad es que no sé muy bien qué tengo que hacer. Bueno, creo que me he dejado cosas donde los perros, creo. Creo que me dejé cosas allí. Voy a ir a revisar, lo que pasa es que no recuerdo en qué zona estaba la puerta. Es lo único que no recuerdo. Pero creo que... A ver, vomita. Bueno, no, bueno, da igual. Creo que esta puerta no la podíamos abrir o sí. Vale, no, 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 no. No, no, no. No quiero romper el pongo. A ver, permiso, gracias. Vale, a ver, el problema es el que está aquí. Podría aprovechar y quemarlo, pero... A ver, paso. Gracias. Voy a... Voy a bajar, porque creo que... Es que no me acuerdo muy bien de dónde me quedé. Vale, vamos a ir por aquí. No recuerdo muy bien cómo llegar a donde estaban los perros. Recuerdo que fui por aquí la última vez, pero no recuerdo dónde exactamente tengo que ir. De todas formas, todavía tenemos que investigar a ver si puedo sustituir la llave para obtener la que estaba ahí. Ah, mira. Una cine. Una cinemática. Tengo que solucionar lo de los... Dividir que no es bueno. Dividir que no es bueno. De ácido azul. Proyectiles de ácido. Vale. Hasta que se te acaben las balas. ¿Dijo chao? Porque no creo que Vale sea la traducción de chao. Eh, vale. Una puerta trasera, dijeron antes. Pero claro, aquí hay tantas puertas que ya uno no sabe ni... Hombre, no. Eso da hacia atrás, pero dudo mucho que el cementerio sea una puerta trasera. Vale, a ver. Puedo ir por la derecha. Sería el ala este. Ah, es por el ala este por donde tengo que ir para lo de los perros. Porque creo que se me quedaron cosas allí. Creo que se me quedaron plantas allí, de hecho. Voy a ir a recogerlas. Si no, pues estaré haciendo este viaje de forma inútil. Al completo. Vale, esta puerta ya estaba abierta. El zombie de ahí dentro se perdió contemplando las esculturas y los cuadros porque no lo veo. Pero bueno, mejor. Por aquí... Ese cristal roto me da muy mala espina. Vale, debo seguir por este pasillo. Y la puerta que hay a la derecha, creo. Pensé que no se iba a abrir por un momento. Estas cámaras tan horribles. Vale, aquí. Vamos a intentar esquivar los perros porque no quiero gastar balas en ellos, de verdad. Aunque tenemos que matar a un perro porque... En su collar había algo, si no me equivoco. Según una nota que leímos. Mira, aquí se nos quedó esto. Sí, para mí. Y no tengo el recipiente. Caldera, nada, nada, nada. Bueno. Ya no hay nada más aquí dentro, de hecho. Ya no tenemos que volver. Pues nada, vámonos. Parece que los perros han pasado... Bueno, creo que los maté. Bueno, maté a uno. Pero el otro no sé, creo que no. Bueno, no sé dónde estará, pero... Mejor si no nos molesta. Vale, esta puerta... Nos lleva a... Quiero ver qué hay en el pasillo. Porque no recuerdo esa zona. Se supone... Ah, que esto era un baño. Para que entré aquí. No sé por qué entré aquí. Pensé que era la puerta que daba al pasillo que hay para... Para donde está la zona de la puerta que se puede romper al lado de la máquina de escribir. Es por aquí, entonces. Aquí... Y por aquí. Quiero ver qué hay en... Es que no recuerdo esta zona. O sea, recuerdo haber estado aquí, pero no recuerdo... Perdón. Esta puerta ni siquiera... Cerrada. Familia Spencer. Vale, esto sí lo investigamos. Cerrada. Armadura. Hola, cariño. ¿Qué tal? A ver, permiso. Gracias. Esta está abierta. Por aquí no hemos pasado. Estoy segurísima de que esta puerta no la ha abierto. Pero segurísima. Esta es la puerta trasera, me parece. De la que estaba hablando Barry. ¿Habrá algo por aquí? Ah, un perro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, permiso. Ahí lo he escrito en la marca. El profanador del ataúd maldito. A ver, perro. Cerrada. No. Se va allá. Se va allá. Déjame. No parece haber nada aquí. Por ahora. En vista de que por este lado ya no hay nada, voy a volver atrás y voy a probar la llave que tenemos en las puertas que hay cerradas. Si no sirve, iré a cambiar la llave. ¿No es donde está? Amigo. No. Bueno, tenemos varias dagas de todas formas. Ahí te quedas. Espera, ¿no se cayó? Vale. Por aquí, ¿no? No, no, no. Esa está, está fuerte. Desde ese lado creo que podemos abrirla sin problemas. El problema es por el otro lado. Si la abrimos mucho del otro lado seguramente se acabe cayendo el pomo y no podemos venir más por aquí. A ver. A ver. A ver que me ubique. Vamos a probar la llave. Perdón, se me quebró la puesta. Creo que la llave la probamos por esta zona y no sirvió. No. Bueno, esta vez no sirvió, pero tenemos otra dada. A ver. Por aquí. De hecho voy a ir directamente a cambiar la llave. A ver si puedo. Solo para ver si puedo. Porque siento que voy a dar una vuelta muy estúpida. Si intento abrir todas las puertas con la llave que tengo. Así que la cosa es, ¿dónde? ¿Dónde estaba la trampa esa? Porque no me acuerdo. Creo que estaba la parte de arriba. Pero no recuerdo bien en qué zona. A ver. También tenemos que probar el silbato. Creo que en las escaleras rojas de la izquierda es donde estaba la trampa. Así que... Voy a ir por aquí. Espera. Ya que estoy aquí voy a probar. No. Creo que la llave la probamos por aquí arriba antes. Así que creo que no... No se va a abrir ninguna. Aquí hay una puerta también que está cerrada. Aquí hay un zombie pero no sé si está por este lado o por el otro. Creo que está por el otro. Voy a probar primero con esta. Ah, mira. Menos mal que la miramos. A ver qué hay aquí. Zona nueva. Debería investigar todas las puertas. De hecho, con la llave. ¿Y este pasillo? A ver. Hay un zombie por ahí. Tanzúa, ábrete. A este zombie sí que... ¿Se abre eso o qué? A este zombie sí que lo vamos a tener que... Un momento. ¿Esta zona no es donde está? ¿La foto de lo del perro? A ver. No, no tengo espacio. No. No leí lo que ponía. A ver. Hierbas verdes. Pero solo para unas pocas dosis. Las utilizo. No. Creo que ni siquiera tengo mucho espacio en el alimentación. No tengo espacio en el inventario, ¿eh? No. No tengo espacio en el inventario. Ah, es un charco. Es una vidrillera. El diseño del centro parece una bruja. ¿Qué dices? ¡Y son flores! ¡Eso es una planta de toda la vida! ¿Hola? ¿Ahí hay una puerta? ¿Aquí abajo hay algo? A ver. Esta zona no parece tener mucho. Es una planta con espinas que nunca había visto antes. Bueno. ¿Y esto? ¿Una ventana? ¿Está abierta? ¿Esto dónde da? Exactamente. Ah, esto da al gran comedor de dentro. Ah, mira. Abierta. Perfecto. ¿Por aquí hay algo? No. Bueno, parece que este camino es solo para, como, en plan como atajo por si el otro se colapsa o algo, no sé. Porque no tiene mucho sentido dar toda la vuelta. ¿De ahí va a salir algo? En algún momento. ¿Por qué ese ángulo? A ver. Esta es el ala oeste. Y recordemos que tenemos un archivo. Es esta vidriera. Por el ala oeste de la segunda planta. Me la voy a jugar. Pero no tengo el silbato aquí. Tendría que ir a buscarlo. Pretendía soplar el silbato aquí. Pero no lo tengo. No lo tengo, no lo tengo. Lo dejé en el baúl. Pues vaya. Que chafa. Otra cosa para hacer. Debería ir a buscar el silbato y probar. A ver si se puede. A ver, zombie. Ah, mira. Esto es un poco más hambre. Está por este lado. Por aquí. A ver. Ahí está. Me gustaría matarlo, pero... No estoy... Quiero probar a ver si la puerta que está allí se abre. Hay otro abajo. No tengo ya... Vagas. A ver si lo puedo tirar al suelo para pasar. Suéltame. A ver. Esta no se va a poder abrir. Casco. Nada. Pasa. Pasa, por favor. Vale. Eso era lo que quería comprobar. Que podía abrir esta puerta. Porque esta puerta... Me... Me deja aquí. Mira el zombie en el espejo. Ehm... Y aquí era donde estaba la trampa. Pero claro. Me gustaría investigar... Las puertas que estaban cerradas. Bueno, pero imagino que en cualquier momento puedo sustituir la llave. Estoy... Voy a usar esto. A ver. No. ¿Esto para qué es? Es que no sé para qué es la hierba roja. De verdad. Es que si no tengo espacio no voy a poder coger la llave. Voy a deliberar espacio. Voy a dejar la hierba roja. Voy a curarme. Y voy a coger el silbato. Por aquí debería poder llegar al baúl. El baúl estaba... No me acuerdo. Ehm... Vale. Tenemos que bajar... Tenemos que ir al ala este en sí para... ¿Hola? ¿Perros? No, espera. Eso no es un perro. El zombie que estaba tirado ya no está... Ah, son cuervos. Susto, coño. Pensé que era un zombie. De todas formas, el zombie que estaba aquí ya no está, eh. Está aquí seguro. A la vuelta de la esquina. Ah, no. Qué horror. Bueno, la ventana estaba abierta. Es lógico que los cuerpos hayan podido entrar. Pero no sé para qué. Permiso. Desde aquí podremos acceder al baúl, creo. Vale. Aquí está la máquina de escribir, pero no la vamos a usar por el momento. Voy a ir al baúl a descargar y a coger el silbato. Sobre todo. Tenemos que ir por el pasillo que hay aquí. Vale, tenemos que entrar aquí. E ir al pasillo. Tenemos que dar una vuelta enorme, ahora que lo pienso, para llegar al baúl. Ya podrían haberlo puesto en un sitio menos alejado. O sea, en un sitio más central. Como donde estaba la primera máquina de escribir. Pero bueno, yo no voy a cuestionar el juego. Porque si no, me pegaría aquí horas. Ese cristal también parece estar roto. A mi parecer se había solo roto uno. La cristalera de atrás, o sea, la ventana. Parece que eran más. Por aquí. Por aquí. Y por ahí. Vale, ahora giro a la derecha. Desde este lado no debería haber problema para abrir la puerta. Y luego a la derecha. Que está el cuartito. Vale, a ver. Cámara. No. Permiso. Vale. Aquí está el baúl ya. Vale. A ver qué podemos dejar, qué podemos sacar. Bueno, el silbato me lo voy a llevar. Porque aquí ya aparece la zona de. Esto aquí. Esto se me olvidó dejarlo antes aquí. Esto no lo quiero por el momento. Creo. A lo mejor luego me arrepiento. A lo mejor luego me arrepiento. Pero por el momento lo voy a dejar. Voy a sacar esto para curarme. Y me voy a llevar el silbato. Voy a curarme. Y ya está. Vale, nos vamos. Ahora tenemos que subir. Esquivar al zombi de arriba. Permiso. Permiso. De milagro no me cogió. Hizo un bad timing. Vale. Me voy a dar una vuelta terrible desde aquí. Es que. Esto es estar. Dando vueltas y vueltas. En algún momento que yo pase por aquí van a romper esa puerta. Estoy segura de que van a hacer eso. Porque cada vez que paso por aquí suena como que alguien intenta abrir una puerta. Vale. Aprovechando que estoy aquí. Ah. Y que abrí la puerta. Menos mal que la abrí. Podemos ir directamente desde aquí. Ahora está abierta. Así que. Podremos probar el silbato primero. Es que esa vidriera es la misma de la foto. Y quiero probar el silbato aquí. Lo que no sé es de dónde va a salir el perro. Me imagino que de alguna ventana. Porque parecen abiertas. Vale. Me voy a alejar un poco de la ventana. Y. ¿Dónde? ¿Dónde? Perro. Ven para acá que te vea. De ahí, de ahí. Ahí está. Perro. Ven aquí. Ven guapo, ven. A ver, a ver. ¿Cómo lo hago? Vuelve. Uy. 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 Collar para mí. Sí. Cuidado. No sé si este tendrá punto en matarle. Bueno, aquel murió de un balazo. Quita, coño. Vale. Vale. Perro. Para allá. Vale. No tiene nada. Bueno, pero el que nos interesaba, que era el del collar, ya lo tenemos. Es un botón, ¿quieres pulsarlo? No. Es que pulsar botones en este juego no es muy agraviado. Bueno, vamos a... No. No lo voy a quedar. Por si acaso. Lo voy a guardar en el baúl. Si no ocupa tanto espacio, pues... O sea, ocupa un espacio, pero el baúl es grande. Así que dudo mucho que me haga falta el espacio que ocupe. Vale. A ver, primero, el mapa. Vale. Abajo hay un zombi, pero es que quiero ver qué hay abajo. A ver, bueno. Es una escalera. Me va a vomitar, simplemente. Así que vamos a bajar. ¿Qué hay aquí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, vale. Me estaba mirando por el lado derecho. ¿Qué zona es esta? A ver qué hay aquí. Un zombi en el suelo. Parece que este de aquí lleva muerto varias horas. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Otra zona? ¿Segura, por favor? Sería muy... Estaría muy agradecida si fuera una zona segura. Oh. Una zona segura. ¿No está la máquina de escribir? Es una caja bastante trillada. ¿No hay máquina de escribir aquí? No puedo guardar. Ah, vale, vale. Qué asusto. Vale, primero que nada. Voy a librarme. Voy a dejar el silbato. O sea, por si acaso nos haga falta, ¿sabes lo que te quiero decir? Vale. Silbato lo vamos a guardar aquí. Y el collar me lo voy a quedar para pulsar el botón. Vale. Estoy bien de salud. Ah, voy a guardar primero. Voy a coger la cinta. ¿Por qué estoy guardando abajo? Ah, no. Estoy arriba. Ah, el que se conecta. Vale. ¿Solo tengo cinco de cinta? ¿En serio? Ah, no. Aquí hay otros cinco. Voy a guardar. Porque ya llevamos 23 minutos aquí. Ah, espera. Primero voy a investigar a ver si puedo leer esto. No. No, no, no. Por ahora no, por ahora no. Voy a ver si puedo investigar algo en la zona. Aquí hay varias clases de suero. Muchos de ellos tienen un color bastante raro. Y aquí. La repesa está llena de pastillas y líquidos que nunca había visto. Muchos de ellos cambian de color. Ah, cambian de color. Bueno, parece que no hay nada interesante en esta sala. Aparte de la máquina de escribir y el baúl. Así que voy a guardar. Voy a proceder a guardar. Porque ya hemos hecho... Hemos avanzado... Hemos avanzado bastante en este episodio. Voy a guardar en el cinco. Justo que el episodio cinco, pues guardamos en el cinco. Perfecto. Y bueno, parece que podemos ir dejando el episodio por aquí. Hemos avanzado bastante. Ya tenemos el collar de perro. Que tiene un botón. No sé para qué pueda servir. Lo averiguaremos en el próximo episodio. Que será lo primero que haga. Apretar ese botón. A ver qué es lo que hace. Y bueno, espero que os haya gustado el episodio. Dadle like si ha sido así. Comentad lo que os ha parecido. Comentad a dónde tengo que ir ahora. Si es que lo sabéis. También me haríais un gran favor si contestarais a una pregunta. La hice por Twitter. Pero la voy a hacer por aquí también. Como bien sabéis. Estoy subiendo el Resident Evil 1. Que es este juego. Todo de seguido. O sea que solo subo vídeos de este juego. Quería saber si estabais interesados en que fuera alternando los juegos. Es decir, que si subiera un día un vídeo de este juego. Luego a otro día un vídeo de otro juego diferente. Y así. Para no saturar sobre todo con el Resident Evil. Porque yo sé que a lo mejor a algunas personas no os gustará este juego. Y no estáis interesados en ver este tipo de vídeos. Entonces si queréis que vaya alternando juegos. Comentadlo también ahí. Me haríais un gran favor si lo hicierais. Compartid el vídeo con vuestros amigos. Y no olvidéis seguirme en mis redes sociales. Los links los tenéis en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio del Resident Evil 1 HD Remastered. ¡Suscríbete al canal!